Ya te dije, no eres bienvenido aquí, ni en ninguna otra parte. Ahora lárgate de mi barra. Solo dame un último trago y me largo. Hola, baby. Necesito que me acompañes ahora mismo. Mira, nena, no me interesa. Ok, pero tengo un poquis de prisa, así que... No te levantas, no te levanto. ¡Oye, oye! Oh, garras caídas. Es muy común en Wolverines ya muy vejetes. Estoy a punto de perder todo lo que me importa. No es mi problema. ¿Eso dijiste cuando tu mundo se hizo pedazos? Repite eso. Este Wolverine decepcionó a todo su mundo. ¿Hablamos de lo que te tortura o esperamos al flashback en el tercer acto? Te pondrías tu máscara de nuevo. Es muy difícil comer si me la pongo. No puedo comer cuando no la tienes. No tengo idea de cómo salvar mundos. Pero tú sí. Créeme, niño, jamás fui un héroe. Fuiste un X-Men. Fuiste él, X-Men. Y sí, te está empezando a apretar el calzón. Los hombres son tan tontos. Eso es justo lo que querías. Una mega secuencia de acción en cámara lenta. ¿Quién sabe si vives o mueres? ¡A darle! A darle. ¡Sí! Paul Rudd al fin envejeció. ¡A darle a darle a like! ¡Es millimeters! ¡No!